La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Necesito tenerte Jesús siempre junto a mí Yo sé que tus ojos lloran al beber vagar Jesús transforma mi mente, cambia mi manera de pensar Hay un capítulo que me quiere ahogar Siento que el sol para mí no saldrá Y aunque no vea tu rostro, Señor, sé que el camino enseñará Si a mi lado estás, tu amor me cubrirá Mis heridas tú usarás Y aunque me aleje de ti, no me dejes caer Necesito tener Jesús siempre junto a mi Dios Si a mi lado estás Siempre me apoyarás En tus brazos me puedo centrar Solo quiero llegar Solo quiero llegar Hacia donde tú estás Y a tu lado por siempre morar Cuánteme fiel Cuánteme fiel Fiel a mí Ya no quiero volver a caer ¡Gracias! 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 En mi lado estarás, tu amor me cubrirá, mis heridas tú usarás. Y aunque me aleje de ti, no me dejes caer, necesito tener de Jesús siempre junto a mí. Yo te preciso tener de Jesús siempre junto a mí, no me pidas que tu corazón sea de Dios. Gracias. 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 Muy bendiga Pueblo. Gracias. 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 Gracias.